La amanece son las 7 de la mañana, me levanto pa' currar, pero antes un meada como es tradicional. Y con eso agento seco de toda noche, chuchurro mío de poco roce, me difongo pa' mear to' confíao. Y sale el chorro por dos lados. No vea como puse el suelo del bate, solucionarlo lo que quería, pero por mucho que me tiera un chorro dentro. El otro se salía, hice el meao' de un resbalón y pa' la caleta me fui a chocao. Por eso desde ese día, hago pipi sentao'. Hace más de 30 años que trabajo aquí, yo fui el primero en esto, yo lo descubrí. Y aunque es un trabajo duro, las perras yo me las tengo que buscar. Aunque a veces recogente, Dios mío, te juro que no son normal. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué es lo que va a comprar? Néstor. ¿Néstor? Este es el típico que pide lo que menos vendo aquí. Por eso mete la mano en el hielo, rebusca y rebusca, va contra la lada. No vea lo frío, quizás. Ella va a hablar en su campo, con la Coca-Cola y la lada de fantasía. Con toda la mano, con toda la... Sigo escarbando, escarbando, y por más que escargo, no veo la latida. Y en vez de la lata de lo que escarbe, yo saqué un gran grita. Y aguanta, aguanta el vidón. Aguanta, aguanta el vidón. Aguanta, aguanta el vidón. Aguanta, aguanta el vidón. Más avanzado el verano, cuando llega el mes de agosto. Se me pone mi caleta, repletita de famosos. Neymar vino un día a mi playa, y se le notó la jeta. Por mucho que tú vaciles, ese moreno no es de caleta. Aguanta, aguanta el vidón. Aguanta, aguanta el vidón. Aguanta, aguanta el vidón. Aguanta, aguanta el vidón. La pantoja siempre trae, su sombrilla y cuando compra. Yo soy el que se la acerca, porque ella dice que es más de sombra. Aguanta, aguanta el vidón. Aguanta, aguanta el vidón. Si esta Jorge Javier Vázquez, compra dos latas seguro. Una se ve en la distancia, y la otra para refrescarse el culo. Aguanta, aguanta el vidón. Aguanta, aguanta el vidón. Se habló de carnavalero, entonces ya aquí se lía. Yo no he visto a Antonio Martín, venía la caleta en su puta vía. Cómprame usted esta latita, cómprame la por favor, porque si no me la compras voy a cagarme. A una pareja yo en el agua tinqué, agarradito los dos, ahí todo guay. Nadie en el agua, estaban los dos solitos, y ella de repente se puso a pegar saltitos. Si no, yo la niña, algo está pasando, y yo me creía que el noca la estaba ahogando. No puedo, me dije yo no puedo, y me lanzé al agua porque yo tengo dos huevos. Y me acerqué para poderla salvar, se iban para la derecha, luego para la izquierda. Entonces ya cuando yo cogí, ya me di cuenta. Kiki, 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 kiki. Estaban echando un kiki, 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 kiki. Kiki, 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 kiki. Como llevo tantos veranos vendiendo latas en la caleta día tras día. Ahora entiendo yo alguna cosa que cuando venía solo a bañarme, no la entendía. Por ejemplo, ese grupo de puretonas que se meten todas en el agua hasta la cintura. Y al ratito salen diciendo que no se bañan porque es que el agua está muy frejita. Un carajo, esa gente lo que han echado es una meaíta. O ese típico fuertecito que se quiere pegar rollazo, nabando hasta allá lo veo, y se paran a huatapá. Ese, ese va a cagar. Esa típica parejita que en la arena se da un besito hasta magrearse, y le dice ella que va a bañarse. Y él se queda tumba en la arena diciendo que no se baña porque hay mucho leal. Anda, kiki, tú estás esperando a que se te bañe. Vete con la chiquilla y aprovecha el boquete. ¡Al palo de la sombrilla! Y cuando acaba el verano, también acaba ya mi trabajo. Loco por descansar los gemelos y mandar vidón al carajo. Pero a mí nunca me importa que me quiten los bailaos. Recorrerme to' la caleta es lo mejor que a mí me ha pasado. Y esa guapa habitana que cuando paso a su lado, con mirarla de arriba abajo, a mí me dejan enamorado. Encerra entre dos castillos donde abundan las barquillas. Yo me paso todo el verano caminando por su orilla. No tengo la culpa de que a mí mi mare me pariera. Justo al lado del salitre brilla encima de su fiera. Donde la viñe huele a la viña, donde la viña huele a la parvalla. Donde la gente calle a mi cuerpo. Vente, 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 para la cabeza, pa' ver a la niña. Pero ahora no vaya porque ahora estamos en carnaval. El carnaval que a mí me gusta, el carnaval a mi manera. El carnaval de mi amigo, el carnaval de mi colega. Y no me importa lo que haya cantar. Para venirte otro año a cantar. Para venirte otro año a cantar. ¡Gracias!